Bueno, estamos en este momento con un abuelo que ya lo conocemos, que, bueno, queríamos hablar con él porque él tiene unos nietitos y bueno, también le quiere dar esta sorpresa a través de Efemeratina a los nietitos que van a estar mirando este vivo en su casa y estamos con Pochito. Pochito, gracias por recibirnos en tu casa y bueno, y a Rosita también para que nos cuente. ¿Qué significa ser abuelo para vos? No, el abuelo no es lo mismo que ser padre porque igual el nieto le aguanta cualquier cosa, no es como uno con los hijos ha sido maestrito y con los nietos, no, uno como abuelo los malcria en una palabra porque, como te digo, es una cosa especial ser abuelo. ¿Cuántos nietos tenés, Pochito? Cuatro tengo, tres chinitas pícaras y un varón. Bueno, ahora le podés mandar saludos que seguramente estarán viendo. Un saludo a todos y un saludo especial a Carlito que siempre está conmigo y capaz que la Emita se pone celosa también y la otra chica, la Coti y la Paulita, que es la Benjamín de la familia, la más chiquita, se van a poner celosa y la saludo también. De todos modos, bueno, recordemos, Carlito es muy especial porque, bueno, vos tenés un gran taller y, bueno, él es el que desarma y arma. Cuando viene con la casa, sí, pero, qué sé yo, quiere estar siempre haciendo algo. Él es el que revoluciona la casa, ¿no es cierto? Sí, que está trabajando siempre, agarramiento, ya ha empezado a agarrar, le ha perdido el miedo a las máquinas, como sé, la agujereadora, la agujereadora grande, la maneja, la agujereadora chica también, después. Y después tenés un gran torno que también usa el torno. Sí, torno, sí, torno, sí, cuando hay cosas que tiene, como sea. Claro, recordemosle a la gente la edad que tiene, Pochito. Tiene 12 años y, no, es como se llama, sabe frentear, agujerear, cualquiera que sepa de mecánica va a saber lo que yo estoy diciendo. Y, bueno, contame, Pochito, cuando tuviste tu primer nieto, que es el Carlito, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, sí, fue una alegría total. Una gran alegría y hoy los podés tener con vos. Sí, siempre vienen. Se van a por medio y están por medio. Y es un gran pescador también, me han dicho. Ay, sí, le gusta la pesca. ¿Eh? La pesca le gusta, le encanta. A veces va y saca más que el abuelo. Bueno, Pochito, tenés las cámaras para mandarle un gran saludo a tus nietitos, que hoy es el Día del Abuelo y queríamos estar con ustedes. Sí, le mando un gran saludo a mis nietos, que la pasen bien, que el abuelo los quiere mucho. Bueno, gracias, Pochito. Bueno, simplemente FM Latina en el Día de los Abuelos. Y gracias a vos, Miguel, que siempre te acordás de mí. No, pero para mí es un placer. Y bueno, y ahora vamos a hacerle una nota a Rosita. Me dice que no. Bueno, Rosita. Me hace cara Rosita, pero bueno. Rosita, gracias por recibirnos. Ustedes saben cuánto los quiero. Bueno, simplemente que le mandes un saludo a los nietos. Para mis nietos. Bueno, lo mejor para mis nietos. Un besote grandote para los cuatro, porque los cuatro son iguales. Los cuatro son iguales. Rosita, gracias por todo. No, gracias. Bueno, y acá, como ven, vamos a tomar un hermoso té en este día tan frío que hace en la ciudad de Villa Merced, porque está cambiando la temperatura y la humedad también. Así que, gracias por todo, chicos. Gracias a vos. Nos vamos con nosotros tomando un tecito y ustedes disfrutando de este día tan lindo para nosotros, porque lo hacemos lindo. Y obviamente, sobre todas las cosas, que vivan los abuelos.